...esta noche les proponemos un viaje... ...que nos va a llevar desde Pamplona hasta Bilbao... ...pasando por Irún y el Valle de Ayala... ...en este periplo nos acompañarán... ...la presidenta del Parlamento Vasco, Arantxa Quiroga... ...la internacional directora de orquesta, Inma Sara... ...la mejor deportista vasca 2009, Virginia Berasategui... ...y la presentadora de Teleberry, África Baeta. Con ellas hablaremos de aspectos muy personales de su vida... ...mientras recorremos algunos de sus rincones favoritos. Bueno, ¿por qué os he traído aquí, al lago de Mendillorri?... ...porque cuando me casé, la primera casa... ...donde vinimos a vivir fue, pues aquí, a Mendillorri... ...y tengo muy buen recuerdo de este lago... ...porque mis bajas maternales las he pasado aquí... ...porque todos los días, pues cuando venías con el carrito... ...con la niña, con... bueno, tengo tres hijos, ¿no?... ...pues con los tres he venido aquí a pasear... ...y he pasado horas, ¿no?... ...la tranquilidad de este lago... ...la cantidad de horas que me he pasado aquí... ...sentada con mi bebé, mirando el lago... ...y reflexionando. ¿Qué recuerdos detrás de este parque? Aquí venía desde muy pequeñaja... ...con mis inicios, ¿no?... ...en el deporte... ...mi padre, que era el entrenador del equipo de natación... ...pues era el típico que le gustaba, ¿no?... ...la pretemporada, no solo hacer natación... ...sino prepararnos, ¿no?... ...así acondicionarnos con la carrera a pie y demás... ...y siempre veníamos, carrera aquí, reunión... ...y venga, a dar vueltas al parque, a correr... ...empecé con la natación, con el atletismo... ...luego me acuerdo que pues un año, así pues... ...no sé, por regalo de cumpleaños pedí una bicicleta... ...entonces al final, pues mira... ...salió lo que es el triatlón... ...que juntaba los tres deportes que más me gustaban... ...y resulta que ya en la primera carrera... ...pues quedo tercera siendo... ...no sé, tenía quince, dieciséis años... ...juvenil y quedo tercera absoluta entre todas... ...ya en la primera prueba... ...ya me seleccionan para ir a un europeo... ...pero no ya solo de mi categoría... ...sino a nivel absoluto... ...veo que se viaja... ...disfruto, se me da bien... ...conoce a esa gente... ...dije, este es mi deporte. La verdad es que cuando miro a este colegio... ...que hace mucho además que no había venido... ...es parte de mi vida... ...y es un referente... ...no solamente de comportamiento ético... ...sino de reglas y normas... ...que han marcado mi vida ¿no?... ...y que hoy todavía... ...lo que entonces... ...cuando era una niña... ...suponía un drama... ...me acuerdo sobre Ricardo... ...eso no se me ha olvidado de por vida... ...que me dio un sopapo en una clase de piano... ...y yo creo que es la vez que... ...que más he llorado... ...pero siendo una niña... ...y eres consciente... ...que realmente... ...eso es muy importante en tu vida... ...para que luego... ...desarrolles valores... ...como son la capacidad... ...de sacrificio... ...el respeto... ...la disciplina... ...eso es muy válido en la vida... ...por lo tanto... ...realmente las raíces de mi educación... ...en todos los sentidos... ...se los debo a este colegio ¿no?... ...al cual... ...tanto amo... ...y tan buenos recuerdos tengo... ...¿te parece que entremos?... ...muy yo encantada... ...la verdad es que... ...encantada... ...ya no me acuerdo... ...ni cómo se llama... ...mira... ...hola... ...hola... ...cómo está... ...muy bien ¿y tú?... ...bien... ...aquí estamos... ...nos cambió... ...la cara nos ha cambiado ¿eh?... ...bueno... ...un poco mayor ya nos hacemos... ...bueno... ...¿cómo era ella como alumna?... ...muy buena... ...muy buena alumna... ...muy callada... ...muy... ...muy sencilla... ...muy... ...o sea de estas que no dejan así rastro... ...porque no son... ...revolucionarias... ...eso... ...muy buena persona... ...y luego me recuerdo... ...cuando venías... ...y habías terminado el colegio... ...y venías algunas noches... ...al escenario ¿te acuerdas?... ...para quitar el miedo... ...te tengo que enseñar mi foto... ...con Bruce Springsteen... ...de una foto que es precisamente... ...¿has podido conocerle?... ...bueno... ...pues cuéntanos eso... ...bueno a ver... ...yo llevo desde los 17 años... ...siendo fan... ...ahora ya me autodenomino friki... ...porque... ...soy friki... ...de Bruce Springsteen ¿no?... ...entonces a los 17... ...fui al primer concierto... ...y desde entonces... ...le he seguido allí... ...por donde he podido... ...hemos estado en Dublín... ...hemos estado en París... ...o sea... ...pero el año pasado... ...cuando estuve en San Sebastián... ...tuve la gran suerte... ...de encontrármelo ahí a las olas... ...estamos mi marido y yo... ...y nos lo encontramos ahí a las olas... ...entonces yo recuerdo que fue un momento... ...de verle y decir... ...no me lo puedo creer... ...o sea llevo 20 años... ...siguiendo a Bruce Springsteen... ...por todas partes... ...y me lo encuentro de frente y a solas... ...entonces... ...eh... ...la verdad es que de él... ...saca grandes lecciones también... ...porque es muy humilde... ...es muy cercano... ...entonces lo que hizo es... ...acercarse... ...y hablar... ...pues imaginar para mí... ...qué shock ¿no?... ...después de 20 años... ...entonces tengo... ...pues se me agarró... ...nos hicimos una foto... ...estuvimos hablando... ...es un sueño... ...¿de qué hablaste?... ...¿qué le dijiste?... ...pues la verdad es que... ...simplemente le pregunté cómo estaba... ...porque andaba cojo... ...entonces él me dijo... ...pues eso que estaba bien... ...pues tenía que cuidar con los conciertos... ...nada... ...una conversación... ...y luego por la noche... ...tuvo el detalle... ...de que como yo estaba en primera fila... ...pues me vio... ...y se acercó durante el concierto... ...y me dio la mano... ...anda que no... ...no he sudado aquí yo en el agua... ...madre mía... ...a ella te goza... ...tú padre como entrenador... ...qué ventajas y qué desventajas... ...tiene?... ...es... ...es duro... ...porque... ...lo que siempre se me quedará... ...y siempre digo... ...eh... ...siempre me repetía... ...en la piscina... ...yo no soy tu padre... ...soy Javi... ...entonces era como... ...eh... ...javi... ...lo llevaba a casa... ...y no sabía... ...javi... ...ya se mezclaba así como todo... ...no... ...no... ...pero con tres años... ...me caí en la... ...la guardería... ...y me rompí el... ...el zemur... ...entonces... ...la operación... ...claro... ...quién me iba a decir... ...no... ...que iba a vivir de... ...de mi cuervo... ...pero bueno... ...eh... ...uy... ...cómo sonó eso... ...qué me han sonado... ...tengo... ...menos potencia... ...en la... ...en la cámara derecha que la izquierda... ...más luego aparte... ...pues el zemur que me operaron... ...se desarrolló... ...estos centímetros más largos... ...que el otro... ...con lo cual... ...pues sí... ...tengo... ...voy un poquito como coja... ...la cosa es que claro... ...y cuando estoy cansada... ...pues se me nota aún más... ...que voy como a decir... ...¿qué estás visionada?... ...y digo... ...no... ...es que estoy muy cansada... ...y si normalmente voy con medio coja... ...ya cuando estoy cansada... ...se me marca aún más la cojera... ...a mí también siempre me ha... ...me ha traído... ...desde que empecé con el trialón... ...que empecé con disuelzas cortas... ...siempre con la idea... ...de... ...yo sé que voy a estar en Hawái... ...me veo la cara que tengo... ...de descolor... ...y digo... ...y Dios mío... ...que vaya carita... ...estaba ahí como mirando todo... ...como grabándolo... ...como... ...estoy aquí... ...es la meta de Hawái... ...he hecho pocio... ...estaba así como... ...oh... sí... ...¿cómo recuerdas el día de tu boda?... ...estabas nerviosa... ...eh... ...sí... ...porque no es un concierto más... ...es el concierto... ...¿cómo conociste a tu marido?... ...pues... ...pues... ...pues ya ni me acuerdo... ...tantos años... ...no... ...es claro que me acuerdo... ...nada... ...fue un encuentro así... ...casual... ...había más en Amurrio... ...y desde entonces... ...pues nada... ...pasaron 14 años... ...hoy 15... ...y aquí estamos... ...felizmente... ...¿qué es lo más bonito... ...que ha hecho tu marido por ti?... ...sobre todo ayudarme mucho... ...es... ...sobre todo me apoya... ...me apoya muchísimo... ...y cuando tienes una persona... ...que te escucha... ...que te comprende... ...y que te quiere... ...esto es lo más importante... ...y además... ...que ve tu profesión como propia... ...porque a mí me hace muy feliz la música... ...eh... ...a veces él en bromas dice... ...y bueno... ...yo he asumido... ...que el 99% es la música... ...y el 1 yo...